¿Y aquí es donde me coge este trabajo? Aquí es donde vamos a trabajar, fíjate. Pero, échale vergazo, mira, ve. Que se te mire, que en verdad quieres trabajar. Híjole, hombre. Ya es un poco tarde, pero tenemos que comenzar esta obra hoy. Lo bueno, que estoy viendo que este nica ya me trae el primo, el otro nuevo que voy a meter. Pero pagan bien aquí, primo. No, la verdad, la verdad, entrando, no pagan bien, bien que se diga. Pero si te miran, que le estás echando ganas, que en verdad le estás agarrando bien la onda al trabajo, te aumentan. Ojalá le meta con ganas. Y si lo veo que se mueve y le echa ganas, pues, se van a ganar los 150. Ah, le aumenta. Ah, pues vamos, le voy a meter con todo entonces. Sí, mira, ve, tenés. Lleva esto. De eso espero que vengan. Porque estoy atrasado, hombre, en los proyectos. Mira, ve, en las compañías así como esta, aunque sea la primera semana echarle ganas para que te aumenten. Porque si no, siempre vas a estar ganando los 120 que dan. Ah, vaya, pues, está bueno. Sí, yo le voy a meter ganas. Vale, pues, vamos. Vaya, pues. Ey, entero, rey. Ya, pues, vamos. Ay, que le eché ganas. Dice, bueno, pues, le voy a echar ganas la primera semana para que miren que traigo, que le voy a echar con todo. Y de ahí, pues, me la voy a llevar suave. Como dicen que la primera semana es que hay que demostrar que uno sabe. Este, el muchacho, ¿ese es tu primo? Este es mi primo, mire, el que le dije que va a echarle vergaso. ¿Qué tal, hombre? No, está bueno, excelente. Mire, déjame hablar con él. Ya sabes lo que te toca allá atrás, ¿verdad? Bueno, entonces voy a continuar allá en lo que me dijo. Y voy a acabarlo, a dejarlo acabado. Ahí platique con él. ¿Listo, listo? Vaya, bueno. ¿Cómo estamos, hombre? ¿Todo bien? Mucho gusto, hombre. Voy a ser tu patrón de ahora en adelante. Ah, usted. ¿Cuál es tu nombre? O sea, que usted es el dueño de toda esta compañía. Yo soy más que todo el jefe, porque somos dos los socios, pero aquí yo soy la mera cuerda. ¿Cuál es tu nombre, hombre? Este, fíjese que mi nombre es Siriaco. Siriaco, oh, excelente nombre. Me llega. Pues mira, vamos a hablar básicamente de lo que tenemos que hacer aquí. Aquí solo es andar recogiendo, moviendo las cosas, ayudándole a Rey también allá atrás, ¿verdad? Ah, o sea que yo soy el ayudante, entonces. Eres el ayudante por ahora. Pero si le echas ganas, no sé si te dijeron, pero si le echas ganas, vas a ir subiendo de puestos. Ah. Ah, si un vaya subiendo de puestos, vas a ir ganando mejor. ¿Te parece? Ah, bueno, está bien, está bien. Bueno, lo primero, tráeme los caballos. Vaya pues. Está bueno, está bueno, excelente. Puc, chica, mano. Y los caballos, ¿dije? ¿A dónde estarán las haciendas aquí? ¿Para qué ocuparán los caballos? Ah, de seguro que ha de ocupar los caballos para agalar todo el material, quizás. Bueno, los voy a ir a buscar o le voy a preguntar ahí al primo a ver qué pedo. A ver, ¿a dónde están los caballos? Escucha este. Esto como que lo dejaron bien, amigo. Primo. ¿Qué pedo, primo? Fíjate que el patrón me mandó a traer unos caballos, pero ahí no, ¿a dónde está la hacienda aquí? ¿Caballos? ¿Para cargar el material o qué? No, hombre, los caballos, ahí están ahí en el garaje, bro. Pero ¿cómo van a estar? Yo no vi ni un caballo ahí. No, hombre, ahí están. Mira, a ver, vamos, te los voy a enseñar. Vamos, pues. ¿A dónde están los caballos? Aquí están los caballos, mira, a ver. Yo creo que los otros están allá, pero aquí está este, mira. ¿A dónde? Este, ve. Este, este es el caballo. Este es el caballo. Sí, echártelo a todo. Este es el caballo de carga. Ese, ve. ¿Y para dónde lo llevo? Allá lo vamos a ocupar, ahí donde estoy trabajando yo. Ese es el caballo, mira, ve. Puta. Mire, primo, trámelo. Yo pensaba que este era el caballo, esos que se montan, de veras, bro. No, es que sí, se le montan las cosas aquí al caballo, ve. Ese, ve. Dale, tráelo. Este, para acá. Ahí, aquí está el caballo ya. Bueno, mira, son dos, no hay, este es el otro. No, sí. No hay el otro. Bueno, no, 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 no importa. Tráeme entonces los dos por cuatro y también me traes la extensión y también me traes el cerrucho. Ah, vale, pues ahorita lo voy a traer. Listo, dale, dale, dale. Excelente. Puta. Bueno, este jodido. Buena, gran puta, me dijo el primo que le echará ganas, papá. Ay, ojalá que así siga trabajando para aumentar este proyecto aquí porque se mira que el cipote trae deseo de trabajar. Aquí está, mire. Ah, no, hombre. Excelente, puchica. Este, ¿qué más hago? Anda con todo, va. Sí, hombre. Es que, a eso vine a echarle ganas a este país. No, 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 excelente. Bueno, mire, con esta cinta usted la va a tener porque cuando yo le pida los cortes de 45 de todo, usted los corta, ¿qué le parece? Pero ahorita relájese, tranquilo. Ah, no, lo que pasa es que a mí no me gusta estar parado. ¿No le gusta estar parado? No, hombre, a mí no me gusta estar parado. Bueno, mire, si no le gusta estar parado, entonces siéntese, no hay ningún problema. Ah, hombre, peor, ¿no? ¿Ves que a mí me gusta andar en movimiento? Puchica, ya veo que usted se va a ganar rápido los puestos y el aumento. Eh, bueno, mire, búsqueme otro 2x4, trágame un 2x4. Ah, ahorita vengo. Vaya, vaya. Ya veo que este jodido, sí le ando echando ganas, hombre. Primo, ¿cuáles son los 2x4? Sí, me gusta que venga la gente con ánimo de trabajar, hombre. Estos son los 2x4 que iba a ocupar el patrón. ¿Qué dijo que lo iba a ocupar? Sí, eso, ya me lo llevo ya. Sí, primo, dale calmadón, que vas a quemar rápido. Ah, lo que pasa es que yo quiero demostrarle que guían puerca, ¿me entende? Eso sí, primo. Dale, pues. Dale, gana, primo. Pucha, sí, se le ve que al primo le ande echando ganas. Ah, aquí está, mire. Pero así hay mucho, que todo para que le den el aumento, le echan ganas. Pero cuando ya tienen el aumento, se vuelven huevones, esos jodidos, ¿no? Justa, anda con todo, va, cuidado, cuidado, no se va a golpear porque evitamos los accidentes. Pero la verdad, usted, sí, hombre, le ande echando con todos los poderes. ¿Me gusta la gente así? Sí, hombre. Ahí está, ahí está, eso, eso. La verdad que usted, hombre, le iba a pagar 120, pero ya se ganó el aumento. Ahora se va a ganar 150. ¿Qué le parece? De veras, chica, muchas gracias, patrón. No, es que, mire, hallar muchachos como usted, que le rumban así, cuesta. Entonces, usted ya se ganó el aumento, no se preocupe. Ah, pues muchas gracias. Está bueno, dale, a ver si le carreo más madera. Dele, chequéle ahí, a ver qué necesita, rey. Vaya, pues. Vaya, vaya, vaya. Bueno, ya logré lo que quería. Ya me dijo que me iba a aumentar. Así es que ahorita le guardo espacio. Ay, che, una vez me dijo el primo que le echara ganas empezando y que después ya le era más calmado. Pues ahorita hasta me voy a echar un descanso. Ahorita lo tengo bien contento, el patrón suave me la voy a llevar ahorita. No, déle más calmado, primo. Ah, no, sí, ahorita le voy a dar más calmado. Lo importante es que ya me dijo que ya el puesto me lo va a subir y me dijo que me iba a dar aumento. Ya, ahorita le voy a dar más calmado. Es que parece que te vio, ¿verdad? Que andas en movimiento. Sí, ahorita le voy a dar más calmado, primo. Sí, llévate el agua al suave entonces porque ya te dijo que te voy a aumentar. Sí, no, me dijo que ya me aumentó más bien y que me va a subir de puesto. Fue, chico. Porque dijo que le estoy echando demasiadas ganas. Entonces, ahorita le voy a dar más calmado. Sí, vos dale calmadón ahí. Voy a ocupar otra madera yo allá para que me la lleve. Vaya, pues ahorita te la llevo. Dale al suave ahora. Dale pues. Dale pues. Hasta creer que le voy a dar más calmado. Y ahorita ando reventado, cansado de tanto que arredejar. Y ahorita me va a costar a dormir, no creo que me diga nada. Como sea, ya hasta me va a subir de puesto. Y ya me dio el aumento más bien. Y este que le vaya a cargar cosas. Ni caso le voy a decir. Si más bien a él lo voy a mandar yo ya mero. Bueno, esto está quedando solo. Eh, oye Rey. Sí, patrón. Este, ¿y tu primo qué es eso? Mi primo, fíjese que casualmente lo mandé a traer unos barrotes. Pero hace una hora y no ha venido. No, hombre. Cuando llegó, llegó con todos los poderes. Y ahorita como que ya ni lo veo. No, es que él anda con todo, patrón. Pero ya va, yo creo que ahí viene con los barrotes. No, no, no. Déjame lo busco allá porque, híjole, ya tengo rato buscándolo todo aquí adentro. Déjale, pues. Chingada madre, hombre. Puchete, primo. ¿Dónde estará metido, no? Sí, guagua con este. ¿Qué? ¡Ey! ¿Ah? ¿Y qué estás haciendo durmiendo, hombre? Ah, pues es que... Como usted me dijo que me sentara, pues no me senté. Mejor me vine a acostar aquí. No, hombre. Te dije que la llevaras calmado, pero tampoco que te acuestes. ¿Qué tal que llegue mi socio y te vea aquí acostado? Pues usted me dijo que le diera despacio y que ya me diera un aumento. Ah, no, 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 no. ¿Sabes qué? Así como lo vas, ya no te ganaste el aumento. Vas a ganarlo siempre los mismos 120 y echarle ganas porque no te voy a correr. No, 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 no. Ah, no, así no. Espérame, hombre. Voy a seguir corriendo para que me dé el aumento.